Jumina 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 Chicos, tenemos un problema ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le deslizó toda la casa ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que güey, creo que puede salir por la ventana Tuvimos que implementar medidas drásticas Pajarito Ahora déjame lograr ¡No logramos! ¿Dónde está? ¿Por allá? ¿Por allá van a quitarme el otoño? ¿Por allá van a quitarme el otoño? Es el lobo, maldita Esperemos que todo salga bien Es mi primera experiencia en el autobús Estoy un poco asustado Espero que no nos vayan a saltar ¡Vaya travesía! Se aportó muy bien el conductor ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? No, español El señor Disculpa ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿La señora? Eh... ¿Esquimado? 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 ¿Vale, la señora? ¿Eh? No, adelante, adelante No es español, disculpa No te preocupes Ahorita ya es tarde, por eso no hay filas largas Pero en el futuro vamos a tratar de Vamos a tratar de meternos en filas más largas Hola Bueno chicos Ya llegamos a la nueva plaza comercial Vamos a seguirle ¿Van a la vez? Señora, señora Buenas noches ¿Qué prefiere? ¿200 pesos o se lo duplicamos a la siguiente persona? No Me gustas Duplicaselo a la señora ¿Se lo duplicamos? Sí Traiga pa'ca esa mano Ah, perdón por la ajustada ¿Y la tucar que se me subió ahorita? Sí Ah, discúlpenme Ahí soy famosillo en el TikTok Ah, sí Sí Buenas tardes Estas cuestan Estas cuestan Ay, discúlpenme, ando malito No, pero... Estas cuestan Son payas Gratis Ay, discúlpenme Ay, discúlpenme Compra No, verdad Ay, ando... Ay, discúlpenme por eso del... Ando malillo Órale Nos vemos Dale Nada Cés, le tienes que poner monedas Sí Es que está de que lado en el control 5 baros Ah, sí está cariño Sí, sí está cariño Discúlpenme Discúlpenme, ando malo de la panza ¿Qué onda guardia? ¿Cómo anda? ¿A qué hora se acaba su turno? ¿Ande? Primero ¿Qué tiene para defenderse usted? Pues por si llegan los maleandros ¿Ande? ¿Ande? No, pero usted qué tendría para defenderse Ya no me ando... Ya no me aguanté las ganas Ahí le va uno ¿Cómo anda guardia? ¿Cómo estás? No, le platicaba que usted qué usa para defenderse ¿Usted qué usa para defenderse? No, estamos grabando pero normal es un bloque Normal Ahí, ahí, ando malo de la panza pero... Si llega a ver así un chico malo ¿Cómo se defiende? Puro puño Puro puño Por esos anillos ahí Sí Puro puño Pura mañilla Pura mañilla Puro, puro, puro colmillo Ya estamos grabando nosotros Sí, sí Que tenga más fuerza ustedes que yo, ¿verdad? Como queda la... Como dice... Ya dice el diablo pues... Más vale... ¿Cómo se llama usted? Jorge Hall ¿Cómo? Jorge Jorge Yo Marcelo Yo soy... Yo soy famosillo ahí en las redes sociales Ay... Ahí disculpe, ando malo de la panza Ando malo del... Te patiqué No hombre, ya llevo el olor Pero yo guardia, puro cotorreo aquí No, venimos a... Sí, pero no, es que no se puede tomar videos No No se puede tomar videos aquí No se puede... Ay... Disculpe, ando malo de la panza Ahí, écheme la mano ahí No, entonces no... No, pues como que ya le digo Ya estamos fuera de la plaza No hay problema No hay problema Todavía estoy en la plaza Entiendo, no hay problema No, fuera... Fuera... Ay... Perdón Mándeme una visita, por favor Eh... No, 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 no No le hablas militar No, ya, ya, si estamos ocasionando problemas Ya... Ya se enojó, ¿verdad? Sí, ya... Ah, pues ahí nos vemos Ahí, ya... Ahí nos vemos, güey, ya... Señor Vení Parque peak outside In a old school The new me back what the ow the dog always found is way back home and it so true 0 Lesson expense Yo creo en mi mismo Yo creo en mi mismo No lo pude grabar Que paso Bueno chicos esto es una rutina completa Vamos a empezar con un press de banco De banca Mira pues Se está damiendo Uy 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 Dios Ay Pégale No tan fuerte Si quedito Más fuerte Más fuerte Dale A la madre Ahora le toca a ti Ahora yo Un peduro A ver Hace una serie como te enseñe Si te hace pesado o no Un poco Dale una vez más chiquilla Pero así grita como yo estaba gritando Más fuerte Aquí, aquí, aquí Sientes duro A ver grita más fuerte Si gritas más fuerte Más Así con fuerza Está bien fuerte Y le echando ganas Ese tú lo tenías Es que me gustan los baltes Eres solista No, pero eso no me gusta A ver, agéntale un balón o algo A ver, agéntale un balón Agéntale un balón Ejole Ah, chido eh Eh Mira lo que me está diciendo ¿Cómo dijiste? Marcelo, agáchate Y conoce Eh, ¿qué pasó? Bueno, nos faltamos al respeto Ready Set Hit No, pero dale fuerte Ready Set Hit Oh 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 oh, oh oh, oh 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 ¡Traen para casa mano! ¿Eh? Te das suerte Mira Miran, ¿me la mandas tú y yo le doy? Es que, me la tenías que mandar aquí arriba Ah ¿Dónde cayó? Allí al centro Ay, chis ¿Y cómo cayó allí? Ají, ¿sabes cómo estamos en Youtube? ¿Si ves Youtube? No, ah bueno si, pero hay un problema con mi tele y ya no puedo ver YouTube, solo pongo un video y se traba todo el tiempo Ah pues mira cuando tengas internet es mi contenido ¿Y cuál es? Es Marcelo Vlogs ¿Qué voy a salir un video? Si vas a salir, ven para acá Genial, es mi primera vez que salga un video ¿Y cuántos suscriptores tienes? Tenemos ahí, ya estamos creciendo, ya vamos a llegar a los 5 ¿Los 5 millones? No, 5 suscriptores Ah, ok ¿Te lo lanzaste tú? Sí, 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 pero yo creo que este se va a hacer viral Pero dale chido, así como ahorita le diste No, strike one Junta más, baja las manos, ándale, ahí justo Y pum Baja más las manos hasta ándale, hasta ahí Es la otra también pegada, más, más, más que estén pegadas Que sea 45 grados ¿Y luego cuándo? No puedo usar la mercancía ¿Es tu papá? No No puedo usar la mercancía, por favor Trabaja allí Sí, sí Ah, bueno Ah, como quiera fue el que lo estaba usando Hombre, si estábamos grabando un video para... Lo sacan de andar, ¿qué pasó? Sí, no, le estábamos diciendo nuestro nombre, no sé si lo que deben anotar para que nos vean Ah, ok ¿Cuál es? ¿Es Marcelo? ¿Es en YouTube o en...? ¿O en TikTok? Sí, en TikTok Sí, en TikTok En una semanilla, dos días, tres Sí, bueno Sí nos autorizan de que se lo suban, nada más estaba así bateando Sí, está bien ¿Cómo se lo hacerlo? Vlogs con V Sí, sí, sí Se suscribe ya y ve todos, ahí son cinco videos Ya, ahí estamos empezando a subir Ok Adiós Muy bien Que les vaya muy bien Igualmente Adiós, Diego Sí, David Ah, David ¿Qué me dijo Diego? ¿A poco? No, David Me dije David Adiós, David No, pues que voy una persona al David, o sea, más gente como él Hay productos demasiado frescos No me estés grabando Ey No me estés grabando No nos estés grabando Ey No nos estés grabando Ay Se pegó, ¿verdad? Weón Trae pa' acá ese ojo Ay, a ver, desde que estaba chiquito Está todavía adicta a los ojos Trae pa' acá ese ojo Huele como a mi novia Pero no tengo, güey